Hola que tal aventurones, como estas? Bienvenidos a un vídeo más para crear el Black Desert Consolas la mejor comunidad de Black Desert Consolas en el día de hoy 27 de septiembre un par de cositas que os quería traer vale, ha habido actualización de perlas pero vamos que no hay que entrar en ello porque no hay nada interesante o por lo menos que a mi no me haya parecido interesante, bien lo primero, se viene para este 4 de octubre, ya están informando ya están dejando caer cositas se viene el Awakening de la Maewu ya se viene y ya están informando de bueno pequeño teaser y las habilidades y ese estilo de combate ¿vale? Awakening de la Maewu, podéis ver los teaser aunque bueno, como está empezado hace tiempito pues podéis ver ya y disfrutar de lo que vamos a tener el 4 de octubre, bien ¿qué más tenemos? se vienen conjuntos nuevos para todos los personajes estos conjuntos también el 4 de octubre vendrán esta preciosa floración, todas las clases ya lo veis muy ligeritos de ropa todas las clases disfrutarán o podréis disponer esas perlitas en blanco o en oscuro pues esa ropa verano, fiesta ahora vas y te lo compras si queréis ¿vale? ahí está a gusto como un arbusto bueno, si son nuevas seguramente de 1400 perlas bien ¿qué más? las tiendas de perlas también vienen pues para los caballos para los caballos místicos para los caballos las top Arduanat, Diné y Doom tenemos equipo equipo para ellos también está muy guapo ahí lo veis para el Doom para el ¿vale? el caballo el mítico Doom ahí lo veis Terranai también está guapo los no sé cuánto costará si costarán también 3400 perlas mítico Diné ahí lo veis ¿no? caballos del cielo Andunat perfecto y Andunat mítico ahí lo veis los trajecitos que vendrán también bien, bien, bien básicamente esas otras cosas y lo más importante juega todos los días en la nueva temporada el 4 de octubre la semana que viene todos los días juega en el siguiente temporada para progresar más rápido que es una temporada ya lo sabemos etcétera etcétera pero ahora pues bueno hay algunos cambios atención a los centros que ingresan a la temporada la temporada ahora están siempre abiertos van a ser permanentes recibiendo un boleto de personaje de temporada con solo iniciar sesión ¿vale? el primer boleto se distribuirá el mantenimiento del 4 de octubre ¿vale? y los boletos de personaje de temporada se distribuirán periódicamente y se puedan obtener al iniciar sesión ¿de acuerdo? para comprobar cuántos boletos tienes en la ventana de selección de personaje pues ahí me entendí ahí si tienes un ticket puedes comenzar tu aventura en el siguiente temporada cuando quieras perfecto y evidentemente hay un límite de personajes pero ahora lo digo sin embargo solo puedes tener un personaje de temporada a la vez eso ya lo sabemos ¿vale? bien beneficios ya lo sabemos el tema de ítems esta vez ¿vale? esta vez esta vez bueno los ítems las misiones todas las recompensas de temporada equipo etcétera etcétera pero esta vez puedes recibir un boleto de personaje de temporada adicional un total de dos entradas aumentaremos el número máximo ojo con eso porque por ejemplo me influye a mí que tengo el máximo aumentaremos el número máximo de espacios para personajes de 30 a 31 ¿vale? boleto de personaje por dos ahí lo veis espacios básicos de personajes de 30 a 31 y estos van a ser los sellos los cuales bueno podemos cambiarlos por diferentes artículos ya lo sabemos también va a estar disponible en esos servidores de temporada 24 horas al día 7 días de la semana top todo el día 300 de combate 100 de habilidad y 30 de profesiones los elementos de recolección básicos recortados con herramientas en los servidores de temporada aumentan su cantidad en un 100% ojo con eso contenido también recompensa por comentario por temporada pues contenido de grupos de 5 jugadores tema de atoraxion los ecos ya lo sabemos graduarse pues bueno también graduarse el personaje de temporada se convierten en personajes normales ¿vale? hay ahora una bueno el tema de no puedes graduarte con reloj eso ya lo conocemos de temporadas anteriores pero también ahora graduación automática para familias con 180 o más días de ausencia al igual que con el sistema de graduación anterior todas las recompensas de pase de temporada no reclamadas se eliminarán y el equipo de tubala se convertirá automáticamente de acuerdo con la regla de prioridad y continuación bien a graduarse el equipo tubala con el nivel de mejora más alto se convertirá automáticamente en equipo normal ¿vale? la conversión automática sigue las reglas siguientes el equipo tubala con nivel máximo es el que va a convertirse el equipo tubala con piedra de hechizo de marca de artículo aplicada y equipo tubala elaborado más recientemente bien hay algunos yo te digo hay algunos factores que cambian y ya va a ser de continuo con esos pases de personaje por así decirlo bien bienvenidos a la producción simplificada adiós a las múltiples piedras de conversión de los enganajes y demás ahora a graduarse todos los equipos tubala se convertirán automáticamente pues ya se cambian directamente al equipo el máximo pieza tenéis por ejemplo cuatro pecheras o dos de guantes pues al graduarse la máxima equipo de tubala que tengáis en guantes pues es el que se va a cambiar automáticamente todas las recompensas de temporada que están disponibles a través de los desafíos misiones etc. pues siguen disponibles evidentemente consulta nuevo pase de temporada desafíos de nivelación del 50 al 60 las misiones de temporada nuevas los que regresan se refieren a los jugadores nuevos y en los que regresan las misiones de regiones recompensas de puntos de habilidad misiones de los fallos los detritet a través del npc de fugar que como ya conocemos las misiones de graduación de temporada y el tema de la caña de pescar de fugar que se ha eliminado del siguiente continuo se eliminará desafíos de superación de altura de acción de temporada y misiones de reloj de fugar ¿vale? eso va a venir los desafíos los desafíos antes mencionados están programados para eliminarse el 4 de octubre de momento continúa pero el 4 de octubre serán eliminados ¿vale? esos dos puntitos que hemos hablado antes a nuestros queridos aventureros de black desert nuestros queridos y amados y a aquellos que aún no no se han graduado de la temporada enviaremos regalos especiales dentro del juego durante el mantenimiento del 4 de octubre ¿vale? para todos los aventureros nos van a dar esa caja de especial de fugar artículos que te duran antes de aventuras y aventureros que aún no se han graduado yo también no me he graduado tenemos que decidir ¿no? pues que esta caja de especial contiene una variedad de artículos útiles previamente otorgado por desafíos y misiones de temporada más fallitos 7 fallos de 60 7 de 40 ¿de acuerdo? nota importante si has jugado durante la temporada de verano puedes adquirir pues aún materiales de mejora para tu equipo pase de temporada etcétera bien sin embargo evidentemente pues los puedes cambiar por la platita de este valor ¿vale? de acuerdo lo sabemos planemos de llegar 3.000 piedras negras de tiempo a todos los aventureros que aún no se ha graduado la temporada de verano por desafiar el prosorado de la nueva temporada ya lo que vosotros decidáis que os queréis graduar y el 4 empezáis con esos pases y tenéis hueco amplía un hueco de personaje de 30 a 31 y queréis empezar otro y tal vale que no os habéis graduado no pasa nada os van a mandar ciertos ítems 7 recompensas más menos y al final no os van a eliminar ese personaje podéis seguir la temporada con ese personaje ¿vale? os van a dar diferentes ítems bien para los personajes para los aventureros que se graduaron de la temporada de verano y crearon un nuevo personaje de temporada su personaje de temporada se convertirá en un personaje normal durante el mantenimiento ojo con eso ¿vale? además los artículos antes mencionados se eliminarán pero cualquiera que esté en su poder tendrá su respectivo valor de proveedor antes del cambio de precio emitido a su cuenta en plata ¿de acuerdo? nuevo método para mejorar tu personaje de temporada puedes graduarte usar el nuevo sistema de etiquetas para subir de nivel 2 de nivel a dos personajes a la vez bueno eso ya lo conocemos el tema de la subida en personaje y cambiar ¿vale? con el tema ¿vale? experimentar el sistema que te permite subir de nivel a personajes con solo uno sí eso ya lo sabemos ¿vale? el tema de la guía aventurero llega la nueva temporada las preguntas varias que bueno ya llevamos unas cuantas unas cuantas y ya están explicando recompensa especial a la nueva temporada de octubre es un fallo de 150 eso sí nos interesa a los que ya llevamos tiempo a los que lleváis poco disfrutar las temporadas equiparos lo mejor posible y es una buena opción para equiparos bien bien decentemente a los que lleváis poco tiempo a los que lleváis mucho pues bueno fallito de 150 para esta temporada de 4 de octubre ¿vale? con ese hueco de personaje con esa amplitud y si iniciamos otro pues unas cositas y si no y si mantenemos el que estamos pues otras cositas lo más importante ya está dicho hasta aquí el 4 de octubre por lo menos ya nos han informado no era el típico miércoles que es una semana y el día antes te informan no tenemos una semana para bueno un poquitito plantearnos qué hacer qué no hacer si lo graduamos si no lo graduamos esperamos a tener nos graduamos antes del 4 y esperamos a tener esa amplitud por ejemplo mi caso y alguno de vosotros y ampliamos ya tenemos otro personaje empezamos de 0 y ya vamos viendo tenemos esa maegu que ya se viene esas habilidades que muchos muchos también estabais esperando puede esperar si tal cual bueno oye viene o no viene cuando viene pues bueno ya lo tenemos en camino una semanita pues ya tenéis el awakening disponible para los que bueno pues estéis con la maegu y también un reto más que podéis disfrutar ¿vale? aparte de ese equipo de los caballos míticos ¿vale? de los míticos pues tenéis ahí ese equipo con perlitas nos vemos pronto somos La Resistencia un abrazo si no seguís el canal ya estáis tardando ¿por qué no seguís? si esta es la mejor comunidad gracias por seguir el canal gracias por estar ahí un abrazo nos vemos pronto adiós chao chau chau